Esta mañana, con motivo de celebrar la llegada de la primavera, en el preescolar turno matutino del Centro Escolar Presidente Juan N. Méndez, se llevó a cabo la coronación de Daniela I. Se contó con la presencia de autoridades educativas, maestros, alumnos y padres de familia. Platicamos con la directora de esta dependencia, Irmaida Barrios Martínez, quien comenta sobre la actividad en el preescolar. Bueno, pues nosotros cada año hacemos esta actividad de primavera, sobre todo porque nuestros pequeños participan, en ellos desarrollamos competencias, y pues nuestros padres van viendo cómo se desenvuelven, de cómo llegan, y a estas alturas ya de que vamos del ciclo escolar. Para nosotros es muy importante el desarrollo de sus habilidades. Alumnos de esta dependencia realizaron bailes alusivos al tema de la película Frozen, donde fueron representando parte de esta misma. La directora de este preescolar envía un agradecimiento a padres de familia y personal que elaboran esta institución. Pues agradecer a todos los padres de familia, al comité, a mis maestras, a mi personal, porque somos un gran equipo, porque si no, no pudiéramos lograr este trabajo que se realiza. Y no olvide que el día 13 de abril los pequeños estarán regresando a clases después de esta temporada vacacional de Semana Santa. Juan José Pérez Becerra, C3 Noticias.